¡Suscríbete al canal! Ahora que te vas unos días y a la lia parda Bueno, estamos aquí para volver Y a pasarlo bien Venga, avanti Tira, 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 tira Madre mía, estamos chocando entre todos Vale, pues contaremos con que van a por alfa No, tío, o sea, no El equipo se ha quedado ya en FK O sea, eso es algo muy feo, tío Que se quede en el equipo FK Nada más arrancada en este modo de juego Que dices, es que ahí Te la juegas Ahí fuera No, no, vía, 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 vía Joder Joder Pero qué es esto, animal Hay, hay, joder, joder, joder Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, tenemos Bravo, tenemos alfa, tenemos Ahí alfa, no tenemos Bravo, tenemos Charlie Que no me suban por aquí Que no me suban Parece que no Nos van a tener que ir por aquí Que inicio de partida Más loca, más loca Se da con lo que se da Pero chicos, compañeros Cubrir eso, cubrir eso No, 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 no Pum, pum Vale, algo tocado Ahí está el compañero Vale, ahí está Ahí uno Vaya, vía, vía Ahí con la I Ahí con la I 2, 2, 6 Vámonos Vámonos No, no, aquí, aquí Fuera, 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 fuera Que nos venía Por ahí, por ahí, por ahí Por los dos lados A ver Equipo que capture De verdad, que capture No puede ser que estén así apalancados O sea No están luchando para ningún lado No puede ser, tío No puede ser Avanti, 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 avanti Tira para allá, tira para allá Cógete a granada Venga, tira Tía, 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 tía Aquí estás, aquí estás Aquí estás Pasa Pasa Me la jugué Lo sé Me la he jugado Pero tengo que intentarlo A ver, ¿me estoy diciendo en serio Que no están defendiendo Ni un solo punto, tío Mi equipo Venga, venga, venga Venga, venga Pues esto no puede ser Que esto no puede ser No, no, no Qué cara, qué cara, qué cara ¿En serio? Madre mía Me ha aclacado un poco Pero, tío ¿Y el resto de las panas? ¿De decoración? No, pero en serio, tío ¿En mi equipo? ¿En serio? Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Te he pillado Te he pillado Te he pillado Madre mía Ahí viene otro Viene otro Viene otro Viene otro No Ay Casi No sé si os he hecho Te habría entrado bien Esa Venga, va Venga, va Que nos vienen Que nos vienen Que nos vienen Pilla, pilla, pilla Vale, ahí ¿Eso es alguien? No, eso no es nada Está aquí Ya han matado O no han matado Ahí está Vamos a volver A por alfa A por alfa A por alfa A mi izquierda Alguien A mi izquierda Alguien A mi izquierda Ahí Este Piltra 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 Pilla No Y no ha muerto Está ahí tocado Pero no ha muerto Vale, sí Que ha muerto Perfecto No, chicos Nos están quitando Una y la otra Nos quitan las dos Vale, recarga 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 Y corre No Ay Tocado Está Tocado Está Venga Consigue alfa Consigue alfa Ole tú Ole tú Ahí Aguanta en alfa Que va a estar jodido Está jodido Aguantar alfa Pero bueno Yes we can Yes we can Vamos a intentarlo Buena, buena, buena Como ha pillado Compañero No Madre mía Ahí están Van de campeón Campeón Venga va Venga va Que nos vienen Por allá Y esa mina Fuera esa mina Esa cabeza también Guau Y luego la mía Bueno Ha sido cabeza La mía Pero da igual Vámonos Vámonos Una por ahí Pues si vienen Espero que no haya ninguna mina aliada Creo que no Mejor No quiero malgastar una mina de un aliado No, 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 no Guau Que se nos quieren colar por ahí Se nos quieren colar por ahí No puede ser esto tío No puede ser esto Lo he hecho a recargar Aquí va a venir Aquí es alseo Seguro Y no he recargado Muy bien No, 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 no Venga, venga, venga Seguimos Venga Hemos cogido el asco por ahora Tengo que aguantar esto Tengo que aguantar esto Como sea Vámonos Que aquí no dejan una No dejan una Están peleando Pero bien está No, no Mierda, mierda, mierda No me fastidies De verdad O sea tío Parece que tenga un animal Madre mía Voy yo y llega él Me cachis Venga, si no han frenado No sé si han frenado Está por aquí Toc, no Madre mía Ni uno ni el otro Venga, venga Respágneme ahí Respágneme No, va a ir a responder En el otro sitio Donde no quería Qué fastidia ese tío Que nos van a quitar Bravo a este paso Pero tío Qué tanqueada Se acaba de marcar el pavo No, no, no Nadie ha cubierto Bravo, bravo Que no necesitamos No necesitamos Si no, esto No lo sacamos Tía, tía Ahí, ahí No, aún no han Aún no han hecho luz El equipo contrario Hasta que nos acaba Esto no está Venga, venga Venga, venga Aguante, aguante Aguante Así que Mejor Venga, venga Aguanta un poco más Ahora sí Madre mía Madre mía Que me han puesto nervioso Me han puesto nervioso Aquí el equipo contrario Lo ha hecho muy buena Ahí No han parado Oh my god Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao